La mamá de Lionel Messi contó que medidas tomarán las amenazas y el ataque al supermercado de Antonella. Aterrador, estremecedor y preocupante. El país, y el mundo, se paralizó ante un hecho vandálico tremendo que aconteció en Rosario. Con la balacera que llovió sobre un supermercado de la familia de Antonella Roccuso. Que además significó una amenaza para Lionel Messi. La sucursal del establecimiento, ubicada en la zona oeste de la ciudad Santa Fecina. Recibió más de 12 impactos de proyectiles de bala, afortunadamente durante la madrugada cuando estaba cerrado y no se tuvo que lamentar víctimas fatales. El hecho se configuró también con un papel expreso dirigido a Lionel, dado que los maleantes dejaron por escrito un amedrentamiento explícito para el crack de la selección argentina. Messi te estamos esperando, Hapkin también es narco, no te va a cuidar, se leía en esa misiva. Claramente la urbe se conmocionó por el tenor del episodio, así como el planeta entero por la magnitud del delantero del Paris Saint Germain. De esta forma, la noticia se viralizó con fuerza, y rapidez, por todos los medios de comunicación y las redes sociales. La intimidación a Messi provocó análisis e investigaciones sobre la postura que adoptará la familia del crack y la de Roccuso. Frente a la escala de esa violencia inadmisible, respecto a los pasos a seguir se expresó la madre del capitán del seleccionado argentino. La palabra de Celia Cuxitini llegó en LAM, cuando Ángel de Brito cruzó mensajes de texto y los leyó al aire. En el cierre de la edición del jueves, la progenitora del ídolo respondió a la pregunta de Daniel Fava, que consultó en vivo, hasta hoy siempre manifestaron que tenían vida normal, después de esto van a tomar recaudos de seguridad. Con esa pregunta exteriorizada en pleno vivo, la madre de Leonel reveló la decisión de la familia. Ya que Ángel narró, a cambio a Clara Celia jamás tuvimos ni tendremos custodia. Asimismo, el conductor del AM transmitió la angustia en los Messi, dice nos dolió mucho esto porque amamos a Rosario, al igual que la familia de Anto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.